El consejero Víctor Hugo Bernal anunció que ya no pertenece a la empresa Oceanview, en la que mantenía sociedad mercantil con el candidato de Movimiento Ciudadano a Gobernador, Enrique Alfaro, y el exdirigente del PAN, Eduardo Rosales. Quiero informar a todos ustedes que las acciones que yo tenía de esta empresa han salido de mi patrimonio en días pasados, hoy no soy socio más de esta sociedad. Por su parte, el consejero Naucat Simbravo pidió que se separara del cargo a Bernal por el conflicto de intereses que representaba la relación con Alfaro, pero su dictamen fue rechazado con el voto en contra de seis consejeros. El juicio político y las inconformidades legales por este caso seguirán en curso en el Congreso y en los tribunales. ¡Gracias!